Yo vi un camello más lindo que la chucha blanco, con arriba una montura, con un palo en el medio, maravilloso, le dije, ¿cuánto va? Mil dólares ya, toma, te compro la hueá. Y espérate, ¿para qué quería ir el camello? Para disfrutar, para correr, para tener un estímulo en la cabeza, si no me iba a volver loco, me tiraba el mariconeo yo también, porque no había ni nada que hacer. ¿Ser el camello o nada? Camello o nada. Entonces yo dije, camello. Entonces compré un camello maravilloso, y me dicen, usted y el dueño, ahora le vamos a dar la clave para bajar la hueada. La clave era Jigui Jigui U para bajar y Jigui Jigui A para que subiera. Tú me decías que era como una llave, una clave. Una llave de un auto, te dan la llave... El camello solo te entendía a ti, tu dueño, esa clave. Solo a mí. ¿Cómo era Jigui U? Jigui Jigui U para que bajara, Jigui Jigui A para que subiera. Tenemos una imagen, ¿no? Me dicen por interno, tenemos una imagen de Benny con su camello en aquella época, veamos. No, pues ese no es Benny. Es Benny, ¿no? No, no es Benny, ¿no? ¿Se hizo? No, no creo. No es Benny. Con este hueá no viene. Sáqueme, sáqueme eso. No viene cámara en el hueá. Pero era más o menos así, ¿no? ¿Se parecía a tu camello? Era grande más que la chucha. Parece como embalsamado este camello. Hombre, yo cuando le dije Jigui Jigui U, luego bajó el tiro, subí, cuando se levantó era más alto que la chucha. Dije, si aquí caigo me saco la chucha en este hueá. Entonces, puta, había como 20 camellos, nos metimos todos en fila y la pista era como 200 metros derecho, después se doblaba y era como una pista media semi redonda, ¿de acuerdo? Ya. Partimos el hueón, un destartalamiento increíble. Yo había ido a caballo, pero un camello no tiene nada que ver, anda todo destartalado. Otra onda. Yo, puta, agarrado al palo, porque chucha me golpeaba la bola permanentemente, andaba más dolorido que la chucha. Llegamos en una curva, todos los otros camellos doblaron, el mío se fue derecho, chocamos con la única palma que había contra su madre en el desierto del Sá. Nos sacamos la chucha. Yo estuve dos meses, todo, puta, todo, parecía una momia. Envendado. Envendado, sentado. Ah, te quebraste entero. Me cambié entero, sentado como una semana en un balde de agua caliente en el baño María para que la bola recuperara, hombre, un desastre. Cuando salí yo del hospital, el negrito se había hecho cargo de mi camello. ¿Qué negrito? El negrito que era el dibujante que trabajaba, había un negrito que trabajaba conmigo. Ah, no el de los monos. No, no es el negro, no. Ese negrito trabajaba conmigo en una oficina técnica. Ya. Entonces me había hecho comprar el mono, el camello, me había hecho de intérprete, puta, el hueón era mi brazo derecho. Tu partner ahí. Mi parte. Entonces, chucha, mientras yo estaba adentro, el hueón lo cuidó el camello, que estaba más chucha, estaba más lleno de parche en todo el lado. Ya. Y cuando yo salí dije, vendamos esta hueada, no quiero ni una hueada. Nunca más el camello. Nunca más. Le pasaba con minerales, le pasaba con minerales, más caras que la chucha. Carísimo. Me quedaba así. Quiebró, trabajé tres meses para pagar el agua. Qué locura. ¿Cuánta agua tomaba ese camello? 60 litros diarios, porque el hueón no tomó nada. 60 litros diarios. Y se compra agua minerales en un lugar de escasez total. Llegaba de talla importada. Cacho tuve la cantidad de plata que yo tuve que pagar. Más la alfalfa, más la hueada. Bueno, en síntesis, es un desastre la hueada. Y lo pura hueada. Yo dije, voy a vender la hueada, no quiero verlo nunca más esta hueada. Entonces, un domingo fuimos a vender la hueada y cuando llegó un interesado, me dijo, muy lindo el camello, está un poco, puta, lleno de parche la hueada, chocó contra alguna hueada, pero lo compro, dime la clave. Yo dije, gigi, gigi, uu, y no bajaba el concho a su mano. No, no hacía caso a la clave. Gigi, gigi, uu, baja, porque no bajaba, no bajaba, no bajaba, me había olvidado la llave, la pronunciaba de otra manera. Y, ¿qué le pasó al camello? El golpe lo dañó. No sé si fui yo que cambié la técnica, me olvidé, o si él con el golpe perdió la memoria, lo que pasa es que el hueón no bajaba. Daba lo mismo a las razones, el hueón no bajaba. Daba lo mismo a la hueada. Al final, tuve que canjearlo con un hueón que me dio dos burritos más flacos que la chucha, hueón. ¿Dos burritos? Tenía la pichulita que parecía un espagueti cinco de carros y la hueada. Una hueada ridícula, hueón. Oye, Beni, qué desastre, pero... Y ese burrito yo lo regalé al negrito. Y ese negrito, con estos dos burritos, compró a una señora porque ya se canjea. Tú sabes que una musulmana, cuando se casa, hay que pagarle una dote a la mamá para que te la entregue. Claro. Y el hueón, como no tenía nunca un peso porque no tenía mucha plata, con los dos burritos que yo le regalé, fue y se compró a una señora. Y se pudo casar. Una fea que la...